El Gobierno Nacional oficializó ayer la eliminación de las retenciones por derecho de exportaciones para el trigo, el maíz, la carne y productos regionales y la reducción de 5 puntos porcentuales de la alícuota que paga la soja, que será del 30% en línea con lo anunciado días atrás por el presidente Mauricio Macri. El Decreto 133 de 2015 del Ministerio de Agroindustria, publicado en el Boletín Oficial, establece que el Estado Nacional está decidido a implementar medidas efectivas tendientes a revertir los indicadores negativos de la economía argentina. En ese sentido, resalta la aplicación de acciones concretas destinadas a superar la crisis agropecuaria y reactivar al sector, eliminando las trabas y restricciones que hoy limitan su capacidad, al tiempo que se favorece el cuidado del capital natural de nuestros suelos. Según la norma, la merma de la recaudación que hasta ahora percibía el Estado Nacional se verá compensada por el crecimiento en la recaudación de impuestos por el aumento inmediato de la producción que se estima que estará asociada a esta acción de gobierno, dinamizando la actividad económica de las diversas regiones y beneficiando así a las provincias mediante la coparticipación de los tributos. ¡Gracias!